Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En 1986, Daniel Ortega realizó una visita oficial a Corea del Norte en calidad de presidente de Nicaragua. Relaciones que en los años 80 reavivó, pero en su derrota de 1990 se volvieron a apagar. En el 2007, con su retorno al poder, esos vínculos nuevamente se fortalecieron. Sin embargo, no se tradujeron en ningún beneficio económico ni social para Nicaragua. Tras la rebelión cívica del 2018, que evidenció la brutal represión dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, el gobierno sandinista quedó solo, repudiado, cuestionado y aislado por la mayoría de países del mundo. El aislamiento se profundizó en la medida en que Ortega se atornillaba en el gobierno, mediante fraudes y eliminando a cualquier contendiente, como en las últimas votaciones de 2021, por ejemplo, donde decenas de países desconocieron los resultados y, por lo tanto, desconocieron a su gobierno. La miseria busca compañía y por eso está reconfigurando sus alianzas geopolíticas Ortega y militares incluso. Después de 30 años, más de 30 años, Nicaragua va a tener ahora a una embajada en Corea del Norte. Esto es preocupante y es lamentable. Y en ese intento por buscar cobijo, Ortega decidió subir de nivel con Corea del Norte y con el hermano, a como él le llama a Kim Jong-un. En esta semana, Rosario Murillo anunció que abrirán una embajada en Pyongyang y Nicaragua, con ese aviso, otra vez está en el foco mundial por convertirse en el primer país centroamericano en instalar una sede diplomática en un país donde prevalece uno de los regímenes más radicales, autoritarios, cerrados y violadores de derechos humanos y represivos del mundo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega se acerca peligrosamente a Corea del Norte. Marlin Balmaceda habló con analistas sobre este estrechamiento de relaciones que además de la dictadura de los Kim se encamina a un afianzamiento de vínculos con Siria y Etiopía. Incluso estamos entregando ya la solicitud de placer para una persona que será embajador residente allá en Pyongyang. Y ellos mandarán aquí también su embajada, vamos a en reciprocidad. Hace menos de una semana, Rosario Murillo, vocera y vicepresidenta del régimen de Daniel Ortega, anunciaba que esperan el Placet para instalar una delegación en representación de su régimen en Pyongyang. En medio del aislamiento internacional que enfrenta la dictadura nicaragüense, la pareja presidencial intenta estrechar lazos con otra dictadura como la de Corea del Norte, donde impera un régimen totalitario dinástico de corte formalmente estalinista. El Estado norcoreano es visto por la Unión Europea como posiblemente el país más aislado e inaccesible del planeta. Está gobernado por Kim Jong-un, desde 2012, quien fue entronado tras el fallecimiento de su padre, Kim Jong-il, y se mantiene en el poder por el control de las armas, el secretismo y su política de mano de hierro. Este régimen cerrado y radical es el tipo de gobierno que viene impulsando el sandinismo. Es así, personalista dinástico donde incluso por ley está predestinado que únicamente gobiernen los Kim y nadie más. Pero además es tan secretista que ni los turistas pueden hacer fotos. Es el paraíso soñado de los Ortega. En los últimos 10 años ha convertido a su país en una potencia nuclear con un gran ejército, lo que supone una amenaza constante para la estabilidad de la región. Pero en paralelo a esos acercamientos, los Ortega Murillo quieren arrecostarse y ganar terreno con Etiopía y Siria, donde también pretenden instalar embajadas nicaragüenses. La dictadura de Nicaragua lo que está haciendo es buscar soporte ideológico, político, militar, represivo en estos tres países que se caracterizan por ser altamente represivos y por estar seriamente sancionados en las principales listas de sanciones y de cuestionamientos internacionales, no solamente por persecución religiosa, sino también por represión, violaciones a los derechos humanos e incluso vinculación al terrorismo. Esto es grave lo que está pasando en Nicaragua, es preocupante y Ortega busca acercarse a estos países, principalmente cuando se dio cuenta que ha quedado solo entre la izquierda latinoamericana y caribeña. Escuchamos al exdiplomático Arturo Macfield. Remarca que el aislamiento que sufre la dictadura nicaragüense lo está llevando a buscar amistades peligrosas ante los ojos del mundo. Hemos reunido con el embajador o representante del hermano Kim Jong-un, que nos mandó un hermoso mensaje también. La ex guerrillera sandinista, excarcelada política y desterrada por el régimen orteguista Dora María Telles, va en la misma línea de Macfield. Valora esta unión como un intento de la dictadura de buscar protección en foros internacionales, donde en los últimos cinco años ha recibido una condena generalizada por su deriva autoritaria y represiva contra su propio pueblo. Su apoyo lo centra en otras naciones que, al igual que el régimen de Nicaragua, son evaluadas como un peligro para otros países o son tan pequeñas que su incidencia es mínima. Tiene que ver más bien con el hecho de buscar una correlación que no sea tan adversa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ellos tienen mucho temor de que salgan condenas en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el régimen de los Ortega Murillo. Entonces buscan establecer relaciones con ciertos países que puedan votar en contra de resoluciones de condena a las violaciones de derechos humanos que ellos condenan. De manera que todo eso está hecho para tratar de ganar espacios tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas como en los otros órganos del sistema de Naciones Unidas donde estos países pueden tener algún voto. Esa es la razón por la cual ellos recurren a eso. Ahora está clarísimo que están absolutamente aislados en América Latina, totalmente aislados, como lo evidenció la condena a la agresión rusa a Ucrania que hicieron todos los países de América Latina, incluyendo Venezuela y Cuba, con la excepción del régimen de los Ortega Murillo de Nicaragua. Las pláticas sobre la próxima apertura de la Embajada de Nicaragua en la Corea Comunista se establecieron en el marco del 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. En caso de concretarse, Nicaragua se convertiría en la única nación centroamericana y la sexta de Latinoamérica en tener una sede diplomática en ese país. A la fecha, solo Cuba, Venezuela, México, Perú y Brasil tienen presencia. Tras su llegada al poder, llevó a cabo una brutal purga entre sus rivales políticos, incluido su tío, un alto mando militar y su hermano Kim Jong-nam, envenenado en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Al regresar, analistas nos explican qué gana o qué pierde Nicaragua con este tipo de amigos y qué ejemplos más estará buscando Ortega en Norcorea para aplicarlos en su dictadura tropical. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el jueves que Irán y Corea del Norte tienen derecho a tener armas nucleares. En el podcast de este lunes, nuestros invitados analizan el nivel de peligrosidad que representan los acercamientos entre los dictadores Daniel Ortega y Kim Jong-un. Un analista político que solicitó el anonimato insiste en que estos vínculos son un reflejo de la profunda soledad que padece la administración nicaragüense, síntoma que creció tras quedarse solo en la cumbre de la UEA-CELAC por defender la guerra propiciada por Vladimir Putin. La dictadura busca acompañamiento ante su soledad. Se ve totalmente aislado después de la salida de la Organización de Estados Americanos y después de ser el único que no suscribió el acuerdo de la conferencia de la UEA con el CELAC. Eso le preocupa, aunque es una situación que él ha provocado con su diplomacia y con su actitud de violación sistémica de los derechos humanos y de los acuerdos que le obligan a mantener un régimen democrático en Nicaragua. En 2017, Corea del Norte desarrolló un misil intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense, poniendo a Washington en alerta. Otra de las críticas contra la dictadura es que sus acciones y amigos no dejarán ningún rédito en términos económicos. Por el contrario, solo ponen en riesgo el apoyo de países como Estados Unidos, el principal comprador de productos de exportación que todavía sostienen al mismo Ortega. No le aportarán recursos financieros, no le aportarán comercio ni ninguno de los beneficios que puede obtener de la comunidad democrática y de los Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Pero, a falta de aliados, tiene que recurrir a estos países que están internacionalmente muy mal considerados y estaría involucrando a Nicaragua en el grupo de naciones con mayor índice de violación de los derechos humanos y que incumplen permanentemente los principios básicos del derecho internacional. Analistas explican que el régimen de Ortega copia el modelo de Kim. Entre las similitudes destacan la imposición de un país por cárcel a quienes ellos decidan, el culto a la personalidad de los dictadores, el montaje de elecciones con presos políticos y sin atisbo de oposición, al igual que la imposición de un partido único y la sucesión del poder a través de una dinastía familiar. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, advirtió a la comunidad internacional que el dictador Daniel Ortega pretende convertirse en el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.